¿Qué haría él con los mini agricultores que somos sufridos en el campo? ¿Qué haría él con esa gente que trabajamos? Porque nosotros somos los agricultores los que superamos la vida, levantamos el país a través de todos los oficios que hacemos, realizamos todos los días, trabajos que realizamos en el campo. Estamos haciendo desde el Ministerio de Agricultura, desde el Ministerio de Economía, hemos creado un viceministerio de Economía Social en el Ministerio de Economía y estamos trabajando para la implementación de una política de desarrollo rural que precisamente va orientada a apoyar al pequeño y mediano empresario agrícola con microcréditos, con una recuperación de la extensión agrícola que estaba convertida en plazas políticas para los distintos partidos y que estamos recuperando como una de las herramientas mediante las cuales el Estado, a través de peritos agrónomos, puede ayudar al pequeño agricultor a mejorar sus rendimientos, a mejorar sus prácticas, apoyarlo con los microcréditos, pensar en términos no únicamente del desarrollo del empresario, sino el desarrollo de su comunidad. De manera que estamos realmente involucrados en una estrategia para lograr que sean esos agricultores, gente que ha sido abandonada por el Estado durante muchos años, los que sientan el respaldo del Estado para que puedan salir adelante con su trabajo, porque eso es lo que saben hacer los guatemaltecos, trabajar honradamente. ¿Qué tiene programado para las áreas rurales donde vive nuestro 60% de la población? Bueno, para las áreas rurales, en general, nosotros vamos a introducir, a partir del año entrante, un cambio fundamental en la forma como se administra el Estado guatemalteco. Vamos a crear los gobiernos departamentales. Los gobiernos departamentales van a actuar de manera en donde el gobernador va a ser responsable de coordinar la implementación de un plan de desarrollo departamental que va a integrar para cada departamento cuáles son los objetivos de los distintos ministerios, secretarías y entidades del Estado y que va a contar con un gabinete en donde todos los representantes de las instituciones a nivel local van a trabajar de manera coordinada con la comunidad, con los alcaldes, para lograr los cambios que se necesitan. Y eso, por supuesto, va a permitir que hay un abordaje mucho más concreto de respuestas reales y efectivas a los distintos departamentos del país y especialmente a los problemas del desarrollo rural. La pregunta que yo le haría al gobierno es de que, ¿cómo vamos a quedar los jubilados del Estado? Toda vez de que yo estoy jubilado del Estado también por parte del Magisterio. Mire, nosotros estamos conscientes con que necesitamos avanzar hacia una reforma y una revisión de todo el régimen de clases pasivas. Pero hay que hacerlo de una manera en la que podamos asegurarnos que las respuestas que se den sean sostenibles en el tiempo. Y estamos precisamente en el proceso de estudio para lograr llevar una propuesta de que sea esa visión que va a generar para los jubilados del Estado, pero no solo para los jubilados del Estado, sino para toda persona que termina la época de su vida laboral y entra a esa época de jubilación, puedan tener condiciones de vida digna para su vejez. ¿Cuándo empezaría él a pensar en el sector estudiantil en el área rural para mejorar los beneficios de los estudiantes? Ya empezamos, ya con la Ministra de Educación estamos precisamente muy focalizados en lograr que la educación en el área rural sea una educación de calidad. Tenemos que mejorar no únicamente los problemas de cobertura, es decir, que lleguen suficientes escuelas de nivel primario, vamos a poner mucho énfasis en el nivel diversificado, sino que además la educación que llegue sea buena. Y dentro de esto, para las áreas rurales, estamos pensando una serie de institutos diversificados con orientación, si ustedes quieren, tecnológica, que van a estar orientados a la economía de la región y que van a permitir recibir a los jóvenes para evitar que migren a las ciudades grandes a estudiar, que se queden cerca de sus localidades, pero en condiciones en que reciben la mejor educación técnica posible. ¿Qué haría usted por aquellos maestros que no trabajan, que están ahí únicamente de adorno, y por esos maestros que sí trabajan y que son bulineados por los mismos compañeros maestros y por las mismas autoridades? Nosotros creemos que el Magisterio Nacional es una herramienta central y fundamental para el desarrollo del país. Sin maestros no hay educación, sin educación no hay desarrollo. Y necesitamos contar con unos maestros motivados, en condiciones dignas, realmente deseosos, como son todos los maestros, de seguir esa vocación de servicio público hacia los niños. Y, por supuesto, nosotros vamos a trabajar con ese Magisterio que desea seguir esa vocación para apoyarlo, para que en conjunto y en conversación generar condiciones adecuadas que permitan rescatar la educación de aquellos que no están ahí por vocación y que están haciendo mal uso de esas posiciones. ¿Qué ha realizado durante estos 100 días? Bueno, hemos realizado varias cosas. Hemos hecho una lucha frontal contra la corrupción. Hemos hecho denuncias de negocios sucios muy importantes en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas y así en las distintas dependencias del Estado. Hemos trabajado para darle seguridad al guatemalteco honesto mediante una campaña muy efectiva de combate a las estructuras de extorsión. Hemos hecho una serie de requisas en todas las cárceles para lograr desarticular a redes de corrupción. Hemos desarticulado 32 bandas criminales de estas 22 dedicadas a la extorsión. Se han capturado más de 400 presuntos extorsionistas y dentro de todos estos esfuerzos hemos confirmado que hay un descenso en el número de homicidios en el país. Datos que son confirmados de manera independiente, que no son producto de la información que el gobierno provee. Y estamos avanzando en la generación de condiciones en cada uno de los ministerios, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Energía, para hacer que estas instituciones den la respuesta efectiva que el país necesita.